Y como veníamos contando en el primer video, en esta parte 2, fue en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, donde se comenzó un movimiento que entonces fluyó hacia el oeste de la isla y hacia el área centro. Y se formaron comunidades en Bayamón, en Cataño, para el área centro de la isla. Se fundaron en Guayabodulce, para esa zona de la área de Ajunta. Ya estuvimos influenciando grupos que después siguieron solos. El hermano Freddy me acompañaba a enseñar, los que hoy en día son Moré, el hermano Edgardo Centeno, el hermano Jerry, que es cuñado de él, que tienen en Camuy, en Isabela. Ellos lo que hacían en ese tiempo era escucharnos, nos reunían en Arecibo, en una iglesia que es en El Coto, en la casa personal de ellos. Iba Mano Freddy, Frank, yo, le dábamos clases. Hoy en día hay un montón de comunidades que son hijas de nosotros, directa o indirectamente. Todo ese tiempo hubo una persona bajo la sombra, manteniéndonos en oración, en ayuno, rogándole a Abba Kadosh por nosotros, para que el movimiento en esta área norte, que era tan difícil, creciera. Y fue la hermana Tita. Usted no se atreva a llamarle hermana Tita sin consejo. Nosotros le llamamos la hermana Tita, es la pastora Adelaida Pérez. Y la hermana Tita pasó a ser como hermana, amiga. Ella dice que yo soy el pastor de ella, que si yo muero tengo que dejarle la Biblia mía. Y entonces siempre me ha pedido mi Biblia. Es como, ya esto es una relación hermano-amigo, que no hay manera de explicarlo. Y a mí me gustaría que ella saludara, porque ella dice que Toni Méndez, y que Chele y su esposa, y que Cuchi, mi esposa, y Kailani, y ahora le añadió Agustín y Atalia, que aquí ellos tienen unos padres y un hogar. Y que, quiero decirle a ustedes, que Puerto Rico puede estar pasando por la hecatumbe más grande en toda su historia. Pero la escritura dice claramente, que había unas tinieblas densas sobre la tierra de Israel, en donde nadie podía ver a su compañero, mas en las habitaciones de los hijos de Israel siempre habrá luz. Y el libro de Apocalipsis dice que a los escogidos nunca les faltará el vino. Así que siempre habrá espíritu, y siempre habrá guianza, y siempre habrá unas puertas abiertas, diciéndole a los que están allá afuera, vengan, disfruten su país. Les está llamando, y hay una madre que le espera, y ella le dice, Y su esposo, el hermano Freddy, para los nores nuevos, siempre tiene una palabra. Y tiene un consejo, el hermano Freddy. Salón, bienvenido a nuestro hogar, ¿verdad?, a través de estos medios. Quiero informarle que aquí comenzamos hace muchos años, y me siento más que regocijado de pertenecer aquí. Pero siempre recuerdo, ¿verdad?, que de aquí han salido muchas personas, y muchas veces, pues, en el camino se pierden. Pero debemos de recordar del lugar de donde salimos, y recordar siempre donde fueron las raíces en que pudimos pernoctar hoy día. En esta tarde, ¿verdad?, pues, nos sentimos orgullosos del Moré, y le digo a cada uno, ¿verdad?, que lo llevemos en el corazón. Y en nuestras oraciones, para que así podamos poder alcanzar aquel triunfo, que un día se quedó estacionado, y que podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Y que de aquí en adelante, podamos levantarnos, y decir, eme aquí, y al de nosotros, como tú quieras. Que la paz de Yahweh sea con vosotros, y que en esta hora, ustedes puedan alcanzar la misericordia del Eterno. Amén. Tras una ventana sucia de tren, se ve una figura, Escuálida, delgada, abejolada y ciega. Juan Patón, el misionero más poderoso que ha dado la tierra. Había envejecido, había florecido como el almendro en febrero, y cansado en el asiento, le preguntaron los periodistas, Juan, Juan, ya que eres un anciano y que has envejecido predicando la palabra del Señor, ¿qué palabras tú tienes para el pueblo de los mundos civilizados como América e Inglaterra? Digo, así como el ábaro más grande del mundo desea ser más rico cada día, y tener las riquezas del mundo, yo deseo volver a ser joven, para volver a gastar toda mi fuerza, toda mi vida, toda mi energía, sirviéndole a nuestro Señor Yahshua Hamashia. Yo digo lo mismo, quizá más viejito que cuando empezamos, pero no hemos aminorado en el camino. Todavía sigue fluyendo el leve pensamiento que viene hacia la mollera del hombre, y hace que el hombre entienda, y que sus labios se muevan. Porque es el Espíritu, ahora se levantan nuevas generaciones. Con unas palabras para su esposa, el hermano Agustín. Shalom, shalom, agradecemos la oportunidad por el Rabino Dr. Méndez. Estamos aquí de la hermana de la profeta, ella es una navi de Yahweh, y también el caballero que acaba de ser entrevistado. Hemos disfrutado de una presencia linda, de una, perdonando la expresión, koinonia, comunión con nosotros los santos del Eterno. Y quiero enviarle un saludo muy especial, muy cordial, a mi amada esposa, Dalia Nieve Pérez, a la criatura que ya a punto va a nacer, Hope Zion Perez. Así que, muchos saludos, shalom, shalom, Yahweh le Hulam. Yahweh le Hulam, shalom. Yahweh le Hulam, shalom. Yahweh le Hulam, shalom. Yahweh le Hulam, shalom.